¡Acción! 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 El pueblo unido jamás se envenera Somos el grito de los olvidados El eco eterno de los marginados ¡Hey! ¡Levanta la voz, no te quedes atrás! Se les cae la fuerza que nos sale a volar ¡Hey! ¡Que se escuche el clamo popular! En cada esquina, en cada lugar Con petas y guitarras, resonando La revolución va avanzando Que el ritmo nunca se detenga Escape por siempre, la lucha es eterna